El amor para mí sería algo que no puedes dejar de hacer. Valentino me hace sentir feliz, apasionado y auténtico. Luca te dice las cosas así como son, está muy bien, porque luego muchas veces a las personas les da miedo como lastimarte diciéndote la verdad, y él es muy directo y muy honesto, entonces eso me gusta mucho. Tiene muchos huevos para hacer los trucos, aguanta bien los chingados. Estoy enamorado, sí, un chingo. Sí, estoy enamorada. ¿Qué es lo más cagado de mí? Todo, no sé, todo el tiempo, todo lo que haces me da risa. Me gusta que le das cuerda a mis pendejadas. ¿Cómo vienes de la Virgen? Bendito el altar, bendito el camino que tú vas a andar. El skateboarding para mí es como un escape. Puedo ser quién soy en realidad, puedo ser nunca, puedo ser yo, no tengo que ocultar nada de mí. ¿Cuál es el sentimiento que tienes cuando vas patinando en la calle? Un chingo de libertad y felicidad. Como que me lleno de libertad. Como mucho amor, como la vida. ¿Tú? ¿Qué sientes cuando patinas en la calle? Yo siento libertad y mucha felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!